Para saber si es que dos fracciones son equivalentes, en este caso 9 dieciochoavos y 15 treintaavos, solo tenemos que multiplicar así en diagonal. Primero, 30 por 9 sale 270. Ahora, 18 por 15, también 270. Y siempre que así salen iguales, entonces la respuesta es que sí, estas dos fracciones sí son equivalentes. Entonces, recuerda que si es que te hubieran salido diferentes números, pondrías que no son equivalentes, pero en este caso sí lo son.